Bueno, muy bien, vamos a hablar con el Ministro de Interior de la Nación y el hombre más político que tiene en el gabinete, Javier Milei, Guillermo Francos. Sí, Guillermo, ¿cómo te va? Esteban Trebu, te saluda. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué expectativa hay en vistas al tratamiento de la ley de bases mañana en particular? Que se apruebe. La expectativa es que aprobemos la ley, que terminemos con este proceso que llevó un debate largo, largo, donde hemos acordado una serie de puntos. Entonces, todavía quedan algunas diferencias que esperemos sortear en el debate en particular. Pero la expectativa es aprobar la ley en que tengas media sanción en diputados. ¿Qué va a pasar con la coparticipación del impuesto país, Ministro? No, no hay coparticipación del impuesto país. El impuesto país es un impuesto transitorio que tiene que ver con el CEPO y que la intención del gobierno es terminar con el CEPO, con lo cual es un impuesto que va a desaparecer. Terminar con el CEPO, yo sé que usted no es el Ministro de Economía, pero se ha hablado mucho de terminar con el CEPO hacia mitad de año, luego de un encuentro que hubo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es así esto? Sí, hay la voluntad del gobierno es terminar rápidamente con el CEPO, lo antes que se pueda, en cuanto esté estabilizada la situación macroeconómica del país y se encuentren con las reservas necesarias, terminar con este tema, sí. Ministro, ¿qué va a pasar con las delegaciones, la delegación de facultades? Es decir, la prorativa que pueda tener el Poder Ejecutivo para impulsar algunas reformas estructurales sin pasar por el Congreso. ¿Es un punto también a debatir mañana o no? Las delegaciones están dentro de la ley y entiendo que en ese tema no va a haber discusión. Ya se clarificó, tenían algunas dudas los legisladores sobre que alguna delegación pudiera interpretarse como delegación para tratar temas fiscales, esto no es así, se aclaró. Se sacó ese punto, digamos, que podía malinterpretarse, pero el resto de las delegaciones sigue vigente porque, a ver, todas las leyes de emergencia económica que han tenido los distintos presidentes en situaciones menos gravosas para los argentinos que la que tiene el país actualmente heredado de las gestiones anteriores, han tenido esas facultades. No hay un motivo para que este gobierno que recién comienza no las tenga también. Y todo hace a la necesidad de tomar medidas urgentes en una cantidad de temas diferentes que hacen a la organización del Estado y a la de regulación económica. Bueno, así que no vemos un motivo para que esas delegaciones no sean tratadas. Ahora, Guillermo, ¿no encontró más piedras en el camino de las que imaginaban? Bueno, a ver, este es un gobierno que, como todos saben, tiene un enorme apoyo popular y una minoría parlamentaria importante, con lo cual a veces la construcción de esos consensos está en el medio del camino entre el apoyo popular y la mayoría legislativa, con lo cual hay que encontrar ese camino. Lo hemos estado encontrando en el debate en general de la ley, supongo que también en el debate particular, y después tendremos que ir al Senado también a tratarlo ahí. Pero este es, digamos, como dice la ley, bases y puntos de partida, estos son los puntos de partida, ¿no?, para encontrar una Argentina que pueda desarrollarse de libertad. A mí me parece que son todos puntos necesarios. Entonces, piedras en el camino. A ver, yo, por supuesto, cuando uno mira la votación, claramente hay un sector importante de la política argentina que ha estado en desacuerdo. Ese sector es el principal responsable de que la Argentina se encuentre hoy en esta situación, ¿no? Así que vale la pena tu pregunta para mencionar que deben hacerse cargo quienes gestionaron o gobernaron el país hasta ahora que su gobernación o su gobierno fue muy malo, muy negativo para los intereses del país y tenemos que reconstruir a Argentina, entonces nos tienen que permitir avanzar. Estas son las piedras que hemos encontrado en el camino. Y después siempre hay distintas visiones en el otro sector del Parlamento, esto que conforman los 140 votos que se obtuvieron para... Se lo voy a preguntar directo, Guillermo, con el respecto que le tengo. ¿Usted cree que hay un sector de... Esto se ha instalado, lo he dicho yo, lo han dicho muchos colegas, que hay un sector de la oposición que tiene un ánimo destituyente, que quiere terminar con el gobierno de mi ley? Bueno, yo creo que hay fantasías en algún sector de la oposición política donde se creen que se puede ir en contra de una voluntad tan mayoritaria de los argentinos, ¿no? Así que yo la verdad que lo tomo como un dislate político y no lo puedo analizar seriamente, ¿no? Que alguien me diga que a dos meses de iniciar su gobierno estén pensando en destituirlo, me parece eso, un dislate político que no vale la pena considerar. Sí, alguno escribió, hay olor a calas, otro llamó a terminar con el gobierno, ¿usted lo sabe esto? Bueno, está bien. ¿Y cómo le decía? El club del helicóptero le decía, ¿no? Sí, el club del helicóptero, sí. Sepan que mi ley no usa helicóptero, ¿sí? Entonces, aquí está clara la voluntad térrea de un presidente que está dispuesto a cambiar a la Argentina. Y este presidente tiene esa voluntad y tiene firmeza en sus decisiones, con lo cual eso no va a pasar. No va a pasar. Ahora, Guillermo, el presidente de la Nación que está por emprender el viaje a Israel, entiendo que al mediodía tenía previsto el vuelo. El fin de semana dijo que se evitó la hiper y que está bajando la inflación. ¿Cómo es eso, ministro? No, así es. A ver, basta ver los números de diciembre. Todo el mundo esperaba que diciembre, al ritmo que venía la inflación diaria, iba a terminar con el 200% de inflación. Y terminó con el 25%, porque el gobierno, ni bien asumió, tomó unas medidas muy fuertes de control del gasto público, lo que hizo que rápidamente todas esas expectativas inflacionarias se fueran dirigiendo. No quiere decir esto que la inflación pueda llevarse a ser inmediatamente, pero está claro que hay una tendencia a la baja fuerte de la inflación que se va a reflejar en los próximos meses, ¿no? ¿Qué inflación esperan para este mes? ¿Alguna hora de 19, 20? En realidad, para el mes de enero, que se va a reconocer la semana próxima. Y la verdad que la expectativa es que muestre una baja importante con relación al mes de diciembre, que ya en diciembre mismo, como decíamos recién, tuvo una baja significativa sobre la expectativa. Y bueno, que la expectativa del gobierno es que siga esa tendencia, que siga la baja, ¿no? Y los números que estamos viendo van reflejando eso, por lo que uno ve de los distintos analistas económicos que habitualmente se refieren y expresan datos sobre estos temas, vemos que la inflación está a la baja. Claro que hay que esperar siempre el resultado de las mediciones oficiales y se conocerá la semana próxima. Sí, Guillermo hace un ratito plantee de que, a ver, quizás hice futurología, pero analizando un poco la realidad ve y observo que a partir del primero de marzo el gobierno quizás mande la reforma laboral al Congreso. ¿Puede ser esto o no? Bueno, las alternativas de... Para nosotros, en primer lugar, la reforma laboral está planteada en el DNU que ha tenido algunas medidas de asparo que han sido apeladas y que irán finalmente a las instancias superiores de la justicia. Si eso sigue así, descarto que el gobierno pueda llevar adelante un proyecto de ley para su modificación. Pero en principio está planteado eso en una norma que es absolutamente constitucional como el DNU que se envió al Congreso y que para nosotros, en cuanto termine la medida extraordinaria que dictó la justicia o distintos niveles de la justicia, que la Corte resuelva sobre la constitucionalidad de la misma. Hay algunas preguntas políticas, Ministro. ¿Puede establecer un diálogo sincero con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? ¿Puede establecer un diálogo? ¿Puede establecer un diálogo sincero con la política nacional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque tenemos visiones totalmente diferentes. La visión que tiene él es la que nos ha llevado al fracaso. ¿No la ve entonces, Kicillof? Yo creo que él mira la política con una visión totalmente fuera de la realidad. Y no se hace cargo de que él participó de distintos gobiernos que llevaron al fracaso de la Argentina. Él fue Ministro de Economía, ahora gobernador, siendo Ministro de Economía, manejó temas de la deuda externa, manejó temas de YPF, crearon un desastre jurídico sobre ese tema que hace que hoy la Argentina enfrente un juicio con una sentencia en los Estados Unidos que condena al Estado Nacional a pagar 16.000 millones por la forma en que ha tratado este tema. Así que, y él ha sido directamente responsable de esto. Con lo cual, tenemos visiones distintas, claramente. Pero la gente votó ahora la visión nuestra. Entonces, me parece que... Eso está claro. Y nosotros vamos a trabajar con el apoyo de la gente que votó un cambio en la Argentina. ¿Por qué Scioli, Franco? Se lo preguntaron mucho. Porque Scioli no parece ser parte del cambio. De hecho, él va a ser candidato a presidente para enfrentar a Milley. Yo sé que usted tiene una relación personal desde hace muchos años. ¿Por qué Scioli? Bueno, yo primero porque creo que Scioli es una personalidad política que ha jugado roles muy importantes en el país, que tiene una enorme experiencia, que ha sido, no solamente ha sido secretario de Turismo hace años atrás, sino ha sido tres veces electo diputado nacional, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la República, candidato presidencial. Bueno, nosotros creemos que es un aporte importante y una adhesión de enorme significación para el gobierno. Así que yo, con una visión totalmente contraria a los que critican desde el lado del justicialismo, la actitud de Daniel Scioli, yo la valoro muchísimo, ¿no? Y el gobierno la valora con un aporte importante. Desde el lado de gente que está cercana a Libertad de Avanse, también han criticado esto. No solamente es una crítica del peronismo, sino de gente que también está con mi ley, lo han criticado, usted lo sabe. Bueno, hay gente que critica y gente que apoya, ¿no? De todos los sectores. También he visto gente del peronismo que lo apoya. Yo he visto una declaración del gobernador Jaldo, por ejemplo, que apoya totalmente la decisión de que se incorpore Daniel Scioli. Es decir, hubo tabula rasa para Scioli. No, a ver, el presidente también ha sido muy claro en esto desde el inicio, ¿no? Son bienvenidos aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de libertad, vengan de donde vengan, ¿no? De manera que a mí, sinceramente, me parece que es un aporte importante para el gobierno haber sumado a un dirigente de la trayectoria de Daniel Scioli, a un área que conoce muy bien, ¿no? La Secretaría de Deporte, Medio Ambiente y Turismo. Es una secretaría que él conoce muy bien y yo creo que va a ser, como decía recién, un aporte importante. Por último, Ministro, gracias por atendernos. Con el respeto de siempre, ¿cuándo cree que se comenzará a notar mejoras en el día a día de la economía? Bueno, a mí me parece que las mejoras en la economía argentina ya se ven, ¿no? Cuando uno mira la macroeconomía argentina, cuando mira los resultados de que el Banco Central recomponga reservas, cuando uno ve que la deuda comercial, aquella por la que la industria argentina no podía producir por falta de insumos, que se ha ido solucionando en tan corto tiempo. A ver, yo me parece que analizar esto de en menos de dos meses de gobierno haber obtenido estos resultados es un éxito enorme, ¿no? ¿Cuándo se va a ver en la economía de los argentinos? Y yo creo que se va a ir midiendo con la baja de la inflación y con la normalización de la economía en general, ¿no? Pensemos que la distorsión que había en la Argentina de precios relativos, del comercio exterior, de la posibilidad de que la industria y la producción nacional puedan desarrollarse con normalidad, en el mes de noviembre y principio de diciembre estaba absolutamente distorsionada y paralizada, ¿no? Hoy estamos comenzando un camino diferente y los números de la macroeconomía se ven absolutamente distintos y por eso el Fondo Monetario resolvió aprobar este desembolso último y aprobar el plan del gobierno para estabilizar la economía y para solucionar el tema grave que tenía la economía argentina, que era el déficit fiscal que se financiaba con emisión, ¿no? Así que yo creo que, la verdad, Esteban, creo que se ha hecho un avance muy importante que no es que nos deje tranquilos ni conformes, pero todos los días vemos que estamos mejorando la situación y estabilizando la situación de la economía argentina, ¿no? Guillermo Franco, gracias. Gracias, la verdad, por su tiempo y éxito con la gestión porque me parece que es la primera vez que lo entrevisto desde que es ministro. Así que... Aquí es. Sí, un abrazo, un abrazo grande. Gracias, Esteban. Gracias, de verdad. Sí, Guillermo Franco, ministro del Interior, sí, hombre de confianza de Javier Milay, el hombre político, sí, las mejoras ya se están notando, es lo que acaba de decir. Dijo otro título interesante, ¿no? Es que el impuesto país no se coparticipa para nada. Bueno, muy bien, ya seguimos, vamos.